Soy Tania Morales, tengo 43 años, soy mamá de un joven trans, soy directora y fundadora de la Asociación Civil, Asociación para las Infancias Transgénero, que acompaña familias con hijas, hijos, hijes trans menores de 18 años. No hay nada que podamos hacer que hayamos hecho que cambie la identidad de género, la orientación sexual de nuestras hijas e hijos, hijes, y que lo ideal es acompañarles, darles fortaleza y seguridad de ser amadas, amados, amades, porque hay un mundo afuera que va a tener muchas restricciones y al darles ese acompañamiento y fortaleza podrán enfrentar estas restricciones que hay. A mí me parece que las personas que te acompañan en el día a día, que te acompañan y te respaldan, que están comprometidas con tu vida y crecimiento pleno, son familia. A veces tiene que ver con la sangre, a veces es el lugar de donde venimos por sangre, pero a veces son las personas que elegimos para que sea nuestra familia. Las restricciones que existen para personas diversas de género o de orientaciones sexuales vienen desde las instituciones, además de la cultura. Entonces tenemos el reto de modificar los conceptos ya institucionalizados, que a veces son discriminatorios y que excluyen a las personas diversas. Y también necesitamos hacer un cambio social, pero si las instituciones son las que discriminan, pues las instituciones dan el permiso o la autorización a la sociedad para que discrimine. ¡Gracias! ¡Gracias!